Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Dirá por qué fingió su muerte, es manager sorprende y dice que Juan Gabriel está vivo. Joaquín Muñoz, uno de los hombres que más tiempo estuvo al lado del artista, aseguró que su retorno público se daría con ayuda del presidente de México. El 28 de agosto de 2016, la música latinoamericana sufrió una de las más grandes pérdidas de los últimos tiempos, debido al fallecimiento del cantante mexicano Juan Gabriel. Aunque ya han pasado más de seis años de su muerte, su exrepresentante Joaquín Muñoz, quien estuvo a su lado durante su juventud, continúa afirmando que el divo de Juárez, sigue con vida y que aún sostiene contacto con él. Así lo reiteró en una rueda de prensa, donde volvió a asegurar que la muerte del cantante fue fingida, como ya lo había dicho en 2017, año en el que supuestamente volvería a aparecer públicamente. Muñoz convocó a los medios para darles un mensaje, que supuestamente había mandado el artista, y aseguró que está esperando la colaboración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para salir a anunciar que sigue con vida. —Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que necesito me lo das, y nada me hace falta, eso es lo que manda a decir Juan Gabriel, dijo el exrepresentante del artista. El hombre sostuvo que López Obrador es clave para su retorno, teniendo en cuenta que tendría que brindarle seguridad, y ayudarle con su situación fiscal y propiedades intelectuales, ya que éstas fueron heredadas a su hijo Iván Aguilera, quien habría traicionado un trato que habían hecho. En una carta, supuestamente enviada por el propio Juan Gabriel, habría expuesto lo siguiente. —Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda, o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo, y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado, y me ha traicionado de alguna manera, leyó Muñoz. Por último, y en medio de una discusión con la prensa, Muñoz dejó claro que muy pronto se conocerá la verdad. —Juan Gabriel va a aparecer, Juan Gabriel va a aparecer, mi rena. Ustedes van a verlo a él el día que el presidente lo llame, se lo estoy pidiendo al presidente, el día que el presidente lo llame lo van a ver todos ustedes, él les va a decir por qué, cuál fue el motivo por el que él tuvo que fingir su muerte. —¿Y tú, qué piensas de esta declaración? —Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.